¡Pegamento! ¡Pegamento le puso! Y a Silvia la invito a bailar, el que le va a bailar es el muñeco, el largón. Ya el frío nos tiene preocupados, le recomendamos mucho abrigo y usted se ponga. Un gorro en la cabeza, guantes de orejeras y una bufanda enroscada en la moro. Ganador, lo viva Petit Nato, es un buen conductor y yo no lo discuto. Estuviste con Peña y Florencia de la Vega y encima te teñiste, te estás volviendo pu. Todo lo mismo, vestido a Gastón, de Marilyn Monroe te quedaste corto. La próxima edición, vestite de chaplín, pero el bastón, enterrate no en el or. Todos nos vamos despidiendo, hoy somos escaladores y te pido una cosa sola. Ya que te gustan tanto los deportes, vení Marcelo y tiranos bien la piola.